¡Está llegando Marcelo Umbesa! ¡Grabola! ¡Bienvenida a Yalina La Torre! ¡Bienvenida! ¡Hola, Yalina! ¡Bienvenida al carnaval de Corrientes! ¡Levantamos el aplauso de esta hermosa rubia que está votando hoy en Alhavra! ¡Yalina La Torre! ¡En Alhavra y en la carnaval de Corrientes! ¡Bienvenida! ¡Yalina! ¡Bienvenida a Yalina! 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 ¡Bien Pauca y la novedad Aquí está La reina de la naturaleza Gana Ella es Elena Oqueda Los defensores de la tierra María Luz Espírona Lucia Jesús Pérez Aquí está María Luz Espírona Ciudad Aquí está La Brava Música que se desacena de los ojos y desacena de la noche que se desacena de la noche y me encanta el día de los años y sus ritmos de frijol y hermosa y hermosa la roca de la noche y el chico de la noche y hermosa y hermosa el compás a la noche y hermosa y hermosa y hermosa ¡Por acá el brazo! ¡Por acá el brazo! ¡Por acá el brazo! ¡No! 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 Hoy cantan hoy esta banda, para ver a ser el sol ¡Arriba la universidad! ¡Ven a la escuela de campo del verano! ¡Aquí está Francisco Benítez! ¡Vamos! 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 Vamos a ver, pues. Vamos, a ver, a ver. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Como dice! Es el barbado que se mueve y te hace bailar Aquí estaban los bastones de la escuela de samba Y ya estos fans de la noche Y están los tribunales Es el barbado que se mueve y te hace bailar Es el barbado que se mueve y te hace bailar Música No quiero decir más nada, solo quiero verte bajar Me tienes enamorado de la pasión que te hace bailar Así que gracias a la dreña, la fuerza y alma me ganar Un grito de la tribuna, a ver a su bandera No quiero decir más nada, solo quiero verte bajar Me van a tapar, se me han dado Esas ganan services No quiero decir más nada, solo quiero verte biking Lesarencia cómo GoFest No es mucho nada, solo quiero verte bajar No quiero decir más nada, solo quiero verte bajar No quiero decir más nada, solo quiero verte hoortar ¡Gracias! 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 Señoras y señores, cararios y caballeros, con la bastonera Constanza Plano y el director del señor Gastón Tuls, esto es la Escuela local de Sapa de Alaverá, ¡La Universidad del Solido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!